El canal 7, Meme, parece Meme, me preguntó qué opinaba yo si viniera los milicos a la calle. O en ciertos puntos específicos como esto. Yo lo encuentro fabuloso, ¿por qué? Porque nosotros para ingresar a 10 de la noche hacemos una cola casi de un kilómetro. Y si hubiera una patrulla de militar afuera, obviamente la va a dar la más seguridad para esperar la entrada. Y viceversa la salida. Y aparte usted anda con dinero, ¿eh? Sí, la mayoría trabajan con efectivo.